Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en series aquí en Barcelona. ¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Jace es el actual maestro de los seis patrones. Se sentó en el trono de asesino para ser quien en esta temporada tiene los minutos más increíbles, disfrutables y memorables. Quitando los de presentación, Jace tira un total de 18 minutos entre libres y de respuesta. El objetivo es hacer un ranking basado en mi criterio personal para conocer los peores y los mejores minutos de la carrera competitiva de Jace en FMS. Como siempre en esta serie, los voy a dividir en cinco categorías. Empezando desde abajo para ir escalando hacia la cima en donde se encuentran los minutos legendarios del año. Ya vamos en tres, dos, uno. No tengo calidad que tú no tienes, yo tengo los drones. Marijo, tú sabes que tú haces las reacciones, pero al final no puedes con todas mis versiones. Yo si tengo versos no se hacen tan devoluciones, pero para mí que hay millones. Este rapero me dice que prenda controles, me dice no hables de Red Bull, tampoco descone. Él mismo me pide, brother, no revivas mis temores. Porque me muero de miedo en el juego, yo me atrevo. Encima le dijeron que cante, ya está delante, ya está en el juego. Mira, él me dice que no está en lo musical, después me dice que los coros están mal. Pero le ponen la canción de Perú en los colores y ni siquiera saben tonar. Perdón si me pasé antes, pero es que tus beats son impresionantes. Si no puedo fallarte, ir pa' delante. Ya que me dan cuerda, pongo contra las cuerdas al contrincante. Solo con mi arte, con mi arte, hoy mi grande talento te manda al frente. Eso no te es suficiente para sentir el poder que Jay Cito siente. No lo sientes, no lo tienes en la mente. El ADN es muy fuerte, no lo tienes mala suerte. Les toca los que sienten, los que hablan, los que entienden. Las palabras las comprenden, los que copian, los que aprenden. Ella ya se partí, todos me dicen que sí. No era referente, soy el de siempre, así que detente, my prim. Mi golpe de frente, soy diferente, para que siempre esté aquí. Que pase el siguiente, porque mi mente es demasiado fuerte pa' ti. Ese es el freestyle, cuando estás en tu día. A veces bien y si me estrabo, no es porquería. No como tú, que entrenas todos los días, para rapear así como un robot de porquería. Improviso hasta por videollamadas. No como este huevonazo se las piensa. Porque tú eres el de las referencias. Y yo el referente, esa es la diferencia. Mira mi rostro, es el de la luna. Pa' mí nada suma los partidos, los simulantes. Sí, mula, no llegas ni a Mulan, ni a Pocahontas. Este de aquí poca rotatura. Al que madruga, Dios lo ayuda. Yo me levanté a las siete, fue a la una. Soy la piedra más dura, resplandeciente. Ni siendo el hit, yo te vería como gente fuerte. Las cosas se dicen de frente, sabes que yo soy fluente o fuerte. Me trapo y me recupero siempre. Aprendo de mi error para crecer rápidamente. Mano, 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 tú. No entiendes lo que tengo, ni lo que mantengo. Mano, no comprendo. Entro, yo me concentro. Si eres terremoto, soy el epicentro. Tú dices Beethoven, pero hay algo que yo siento. Yo soy Beethoven, no escucho la música, más la entiendo. Que eso es algo que te falta, tú pasas falta. Mano, tengo ritmo, no hay favoritismo. Tú sé que le escribo, pero al final tú sabes que soy demasiado bueno y que no le he escrito. Más bien, tú sabes cuando yo compico. Me hablas de esa mierda en el ritmo, me hablas de asesino, pero es un mordisco. No hables del internacional, te pasó lo mismo. Ay, choquecito. Ay, 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 choquecito. Pobrecito, muy rapidito. Demasiado flow y tú calladito. Demasiado show, parezco los Beatles. Tocando en la zotia del edificio. Después de tres años sin haber tocado y con toda la gente que esperando a gritos. Me he mandado, pone beat, demasiado loco. Si yo pongo una pizca de freestyle, mi chispa, voto. Si hablas de que te pases, trae que estás loco. Salgo MVP, me ponen con MC, voto. ¿Recuerdas la anterior fecha? Tú dime qué has hecho. El león está al acecho, yo te muestro la flecha. Tus rimas nunca se vuelven buenas, solo por golpearte el pecho. Me mecho, me paro de techo. Salgo en los parlantes, así estoy satisfecho. Recojo cada fruto que cosecho. Freestyle 100% real de esta mierda estoy hecho. Porque me paro de frente, le gano a mis amigos y a los haters. Quería morderme esta serpiente. Pero ya sabía dónde estaba, porque su cascabel suena muy fuerte. Mejor avanza sigilosamente. Igual que en God Level, silencio, detente. Mismo equipo, misma gente. Pero cómo van a poner a Rambo contra Toymaker. ¿Entiendes? No somos lo mismo. A pesar de que haya favoritismo. Éramos equipo, pero somos distintos. Tú naciste pa'l Huascarán y yo para el Olimpo. ¡Tres, dos, uno! ¡Pobre J, porque se quita y se desespera! Meto un freestyle como un artista, voy contra un cualquiera. Tanto tiempo entrenando, aquí te voto en la primera. Vas a ser un fracasado, es el día en el que te muera. ¡Vas a ser un fracasado! Mira el nivel pésimo que nos han entregado. De ti no se esperan nada, de mí demasiado. Los dos hemos cumplido, creo que no se equivocaron. Hasta ellos lo tienen claro. Que tú eres un crack, que nos has representado. Pero yo tengo un mundial que tú no has ganado. Porque soy la proyección de lo que tú nunca has logrado. Pero yo estaba en el equipo. Él ganó, él ganó, yo también, chico. Pero igual el huevón se hace loco. Él también se cree el que ganó porque aparecía en la foto. Porque salía con nosotros. Porque lo hacía, se hace loco. Después me dice de luego. Después me dice que yo sí que me atrevo. Me va a la Red Bull. ¿Tienes miedo a qué joder? Le doy una paliza de nuevo con tu video. Quieren que te portas con el boom bap que te brindo. Esto es freestyle, mano. Tú no estás listo. Yo rapio tan bien que no me extingo. Si las armas fueran rimas, las mías son la serie de vikingos. Así arrancamos, ding dong. Suena tu timbre, yo te timbro. Demasiado pro, lo tuyo no suena lindo. Mi freestyle duele más que la resaca en la mañana del domingo. Voy de domingo a lunes. Tus rimas son hamburguesas comunes contra las de café a bistro. Tengo más energía en el corazón que la combinación de Red Hot Chili Peppers con Sex Pistols. Mano, no sé ni lo que digo, pero digo lo que sé y no escribo. Esto es desmedido. Cuando no pienso es cuando más te digo. Cuando menos les cuento es cuando más vivo. Pero yo vivo el área de idiota y me explico. Tengo mi hip hop, estás muy chico. Eres un Robocop, tu hip hop te lo aplico. Suena como un robot y yo como un cortocircuito. La liga, la disfruto en cada una de mis rimas. Esto va pa' mi, my, my, para la chica que me mira. Voy a ganar FBC, se los juro por mi vida. A partir de aquí entramos a las grandes ligas. Minutos que, en pocas palabras, me parecen técnicamente perfectos. No saco una puta rola, daño tu computadora, parece falta el antiris. Mira esa respuesta, que no le molesta, pa' mi que no entra. Este huevonazo para mí es un desperfecto. Dice, no le voy a dar la plata, pero igual la recolecto. Son igualitos, los educaste perfecto. Tus rimas son todas comunes, esto pa' mi de lo azul. Yo soy la noche del viernes, tú la mañana del lunes. Muy comunes, todas por gusto, todo va junto. Me siento demasiado astuto, te muestro lo que yo busco. Te mando a tu sepulcro, sé limpio, sepulcro. Aprende, sé culto, entiende, te insulto. Lo mato en un rato, machaco al inculto. Disparo, asesinato, le saco tres puntos. Pobre New era que se despertó cuando faltaba poco. Bueno, yo tengo prendido mi foco. Te enfoco, loco, yo te choco. Te canto lo que provoco, oponete, espero los derrotos. Soy tan veloz que ni salgo en la foto. Ni en la de testi no, checa mi destino, estoy loco. Terremate, puro chocolate, que alguien me trate. De todo esto, para el psiquiatra. Soy copacinatra, hago lo que me cante. En colo canté, la canté, estoy adelante. Nadie puede vencer a Don Cangrejo que es un restaurante. Lo que estoy haciendo a ti no tres sales. Yo podría ser lo que estás haciendo. Pensa en la rima y asegura del mensaje. Pero esto es lo que traje. Frita el puro es mi mensaje. Puro como el vino dio cucaje. Puro como cuando me distraje. Porque cuando me distraigo. Simplemente tiro lo que me sale. Solo estoy improvisando. No me importa nada más que el arte. Tú las del sábado las haces el martes. Practica para robotizarte. Pero la gente que debe rabar vea y tiene superioridad. Sabe que no puedes ganarme. Igual yo te respeto. Antes de que ganes la Red Bull. Siempre te he dicho que tienes virtud. Aunque no es chévere como rapeas tú. Pero yo te entiendo porque hace mucho tiempo hacía lo mismo que tú. Pero decidí apagar un poco la mentira y rapear con el espíritu. Es mi virtud. Eres imbécil, que me es y sin Q. Hoy mi nivel se vuelve gigante como Gulliver en Linniput. No me hables de Creepy Cush. Si yo te hablé de nivel y virtud. Lo tuyo sería music digital. Y lo mío es real como The Whitney Hughes. Tom, Tom. Mano, no te rompo. Soy el otorongo rojo loco de otro cosmos. Zongo, loco, zongo. Corrompo los monstruos. No lo logro, pongan otro, por favor. Pronto. Te speak no rapea. Eres un stick que yo quito de la idea. Mano, no me precipito. Yo soy como el principito. Tengo una visión y una imaginación que te golpea. Yeah. Prende la idea. Face te loquea. Aunque no lo veas. Decir que rapeas. Hace muchísimos tiempos con mucho rapero. No significa que tú lo seas. Yo no sé qué me dice huevón. Para mí que no sabes de este. Talento que estoy, estoy demostrando. Porque para mí soy un extraterrestre. Yeah. Y a este huevón que me dice que ya le pasó. Todos los caminos pueden llevarte a Roma, manito. Pero a César no. Eso es lo que aquí este huevón le pasó. No sé qué le pasa. No funcionó. Parece que algo se le olvidó. Sí. Pero yo no sé qué es lo que pasó. No asesiné lo que dijiste. Pero no importa qué es lo que tú sientes. Mi camino no va recto. Va curvilíneo. Es el de la serpiente. Yes. ¿Entiendes? Tú no has llegado ahí. Este es un bubón que se va a morir. No has caminado en la Champions League. Vas a extrañar la romalidad. Ya lo vi. Porque puedes decir que estás bien. Pero al final no es el ritmo. Porque puedes estar muy feliz. Pero después de mis minutos no vuelves a ser el mismo. Tu mundo lo verás distinto. Todo mal. Todo mal. Así te la pinto. Activo el ultra instinto. Te he matado y Jason a tu subirlo. No tengo ni qué decirlo. Y tú tienes que admitirlo. Tristan quiere rapear. Pero pa' hacer rap tienes que sentirlo. Bam, bam, digri, bam, bam. No puedes rapear así. Prende las alarmas. ¿Por qué te armas? Esta es la pista afuera a rapearla. Si no tienes talento mejor larga. Té. Tómate un té para que puedas encender todo ese poder. Tú tienes nivel. Pero desde la Red Bull de 2019 no lo volvimos a ver. Ahora descenderás. Qué pena que me da. Yo mejoré con el tiempo las métricas. Ya padezco hasta Walter White. Pero no soy Walter White. Pero mis rimas son drogas en el underground. Soy Kenny Undertale. Soy un Piderman. Vayan a vivir si ya se va. Finalmente llegamos a lo mejor de lo mejor. Los minutos del Olimpo. Que van a quedarse marcados en la historia del freestyle. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. El del este no es nada sin el sur. Habla del ímpetu. Pero no vas a poder para que puedas rapear. Mucho menos que lo limpies tú. Este huevón está llorando. Y dice que yo lo he dejado sin Red Bull. Además que el artista gana. Este es el Crystal Palace. Tú el Liverpool. No lo creo. Tú dijiste del impetu. Cállate la boca. No me importa que no estés en Red Bull. Si yo estoy rapeando de esta forma. Cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión. Este rapero no tiene esta condición. Sabes que le gano y aquí le gano, bro. Porque me dice talón de Aquiles. Pero Aquiles. A este le rompemos el talón. Así se responde. No puedes conmigo. Yo soy el que te absorbe. Eres de la urbe. No digas mi nombre. Tú te confundes en desorden. Te como como Cornflex. Estoy en los dire straits. Como Mark. No Flair. Tocando una Fender. Pienso como Kepler. Que plenitud la de este hombre. Si no sumo me da igual. Averigua. En el cole me decían. Averigua. Tírate una rima. Y ahora con todo el estilo. La rima continúa. Cuesta G1. Demasiado misio. Si quieres averigua. Cómo hacer el hechizo. Y no me pongas caras. Que eres un desperdicio. Te crees el Bad Boy. What you want? Inner Circle. Gran Temón. Demasiado mago como Dumbledore. Demasiado holles como Wagner. Demasiado Art. Y un Guns N' Roses. Conmigo no hay chance. No hay chance. Ya me saqué el flow. Llamen al menor. Porque si tienen nivel. Pero el Ramses no. Una más una. Bad Boy. Bad Boy. What you gonna do? When they come for you. Ricky González. A Kundun. Estas rimas le duelen hasta tu crew. Este es el nivel ya en Perú. Lo pe raperos con mucha actitud. Skill. J. Choque. Jace. Stick. New era. Negros tú. Vamos en 3, 3, 2, 2, 1. A la única compi que no fui. Ha sido a la nacional. Pero los hijos de puta. Siempre van a criticar. Si metí 3, 3 goles. Pero fallas el penal. Todos van a criticarte. Porque lo pateaste mal. Yo si no fui a Red Bull. Es porque voy a sacar un disco. Haciendo temas que compongo yo mismo. Por eso es que somos distintos. Tú solo pintas. Yo fabrico el pincel con el que pinto. Para mí tú eres una cagada. No rapeas. Solo habla en cada clavada. Piénsatelas todas que a mí no me acabas. ¿Cómo puede ganar alguien que no transmite nada? Stick es el ingenio. Yo el genio. Ven la diferencia que tenemos. ¡Dale! Tú siempre hablas de Avelino y de otra gente. Gana el que sabe los nombres de presidentes. ¡Yeah! Porque si es así tú nos ganas a nosotros. Yo me sé Toledo y otros pocos. ¡Ah! Alan podría decirte el nombre de otros. Pero no me importan. Y este huevón tampoco. ¡Última! Tú no eres ni pa' ni agua. A ti te faltan agua y pan. Sin recursos no puedes ganar. ¡Sí! La próxima pónganme un rapper de verdad. Hoy día el talento vence al que practica más. ¡Yeah! ¡Let's go! ¿Qué pasa? ¡Yeah! Soco tú te relajas. ¡Yeah! Parece que lo que tú haces solo me la baja. ¡Yeah! Yo te respeto pero tengo que sacar ventaja. ¡Sí! Si yo ponte mis zapatos y recuerda que este campeonato de FMS va para mi casa. ¡Yeah! Voy a poner el trofeo al lado del otro trofeo. Voy a guardar ese que estaba feo. Del FP de otro torneo. ¡Sí! Ser, no me lo creo. ¿Quién es tener este rapeo? ¿Quién es nivel? Yo no lo veo. Tú eras el de calle y yo te cacheteo. ¡Hey! Don, no, queo. Mejor cambio su estilo, está feo. Yo te estoy negro, te laco leve de supremacía que yo ya no lo veo. Yo no la pienso, no la tanteo. Yo es que pierdo, no me cabreo. La diferencia entre nosotros dos es que yo lo veo como pasión, tú solo como empleo. ¡Sí! Lo cacheteo. Yo que este cara me leo. Dices en cara me leo. Yo de tu cara me leo. Tu miedo porque yo te golpeo. Yo te paliceo. Esto no es pandilleo. Tienes que ver todo lo que yo veo. En esta película me transformé en advíncula. Puro bloqueo, bloqueo. ¡Sigue, sigue! Así son todas estas cosas. Estilo mariposa. ¡Yeah! Una sola rima mala y se le cambian las cosas. Pero tú te estás trabando todas las rimas. Son asquerosas. Es una compa de rimas. Pero negros quiere abusar de las prosas. ¡Una más, una más! ¿Cómo es la nuez? Cambia tu estilo. Porque así no es. Siento que ya le he ganado a cien patas. ¿Que no se dio un cien pies? ¡Yes! ¿Cómo es? ¡Cuéntamela! Ya no voy a parar como le fellaban. Jace el jefe de la temporada. El que aquí tú te acabas. No sirves para nada. El suelo es lava. Pero eso no le afecta a la magma humana. Espíritu libre. Rimas de fuego. Flow tigre de bengala. Soy Simba Tunala. Ya llegué al Nirvana. Smells like teen spirit. En Jace no pasa nada. Tira las dagas. Jace dagas. No hagas nada. Mis panas te cagas a ranas. Llama a la manada a Rap Style. Anda a llamar a ti que te ayude por favor. ¿En serio te crees que puedes conmigo pa' salir campeón? Yo sé, yo sé. Y aún quieres salir campeón. Messi también que te a un mundial. Neymar también que te a un balón de oro. Perdón, yo sé que se siente. Esforzarse para ser fuerte. Manito una cosa es tener seguridad. Otra saber desenvolverte. Vas a moverte. Me escuchas rapiar, dices a moverte. Yo tengo talento y esfuerzo. Y tu solo esfuerzo no es suficiente. No basta, no basta. Pelota para la canasta. Pensé estás de dos como con Strike. Esto pasa así, vayan a molestar. Un rookie putty contra un olestar. Con que las montañas se moverán. Formé los Himalayas con rimas de mis batallas. Eso te va a dar cólera. Una más, una más. Me estoy ganando. Como bailando. Hasta mambo. Soldando tanto. Como Rambo escapa de los impactos. Sales en veloz y random. Como bastón me ves cocinando. Soy el mejor este pendejo ni tanto. De FMX soy el mejor rimando. ¿Qué pasa, Eskill? Te llamas así y no haces Eskills. Tu nombre es antónimo de lo que haces. Qué imbécil. Te mando al resting. Peace, así lo desi. D. Mi talento es grande como el Westin. Me escuchan Yes, Lefestin. Sangre fría, reptil. Material inusual como en Prezi. Soy su Prezi. En el Milan como Kessie. Miles de visitas como la serie Hey, Yesi. Es Eskill. Yo te disparo, Yes, Kill. William Shakespeare. La familia Messi. Le tienes envidia al Pencil. No llegas ni a mí, Yespi. Haz, mejoras un poco más. Eskill. Y dice que el segundo minuto es del Pencil. Está crazy. ¿Será porque rapeo a Meisin? Yo sería el Chelsea. Tú no llegas ni a Helsinki. Tienes el Ki de Krilin y yo el Devils. ¿Quieres ser Demi? Lo bato y lo mato por dudar de mí. ¿Este es Forlan o Diego Penny? Y una patada para Nueva Delhi. De tanta paliza que le doy a Gil. Parece que mataron a Kenny. Soy cual Leo Messi. ¿No dijiste que rapea feo? Tú pues creo que sí. Debo decir. Todos se rieron de ti. ¿Me diste flow? Solo uno. Yo le entrego diez mil. Creo que en mí. Los timbos no es de... Oh, güey. Ok. ¿Qué pasa el try? Se tome en freestyle. Que la que hay. Eso, dámose. Tres, 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 dos, 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 uno. Mano, mano, mano. ¿Qué te pasa, Strike? Ya pasaron dos años desde que te gana en esa final. ¿Qué pasó con su estilo? Con su doble tempo y con sus punchlines. ¿Qué te pasa, Strike? ¿Qué te pasa, Strike? Yo soy striker como Paolo. Tú solo eres striker en el Fortnite. O fácil también en el counter. Strike. Yo soy ese rapper que te rompe. Goodbye. Estoy jugando reggae como en Red Red Wine. Tú con tus dobletes, vos más preparados que un plato del restaurante. ¿Quiere que te enseñe? Que a mi doble tempo yo no lo practico ni lunes ni jueves. Los tuyos son comunes, será mejor de que pruebes. Un poquito de mi estilo y te juro que ya te mueres. Te perdés, piensas que tú tienes estilo. Pupilo, yo te aniquilo. Tranquilo, este cocodrilo. Ven a nadar por el nilo. Ni lo pienses que he perdido. Esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido. Pro, pro, pro. Me faltan como tres más. Porque mierda me ponen con extra. Y que este huevo no tiene respuesta. No me la contesta. Soy como fruta fresca. La apuesta del sol. Esta respuesta, esta apuesta. Contéstamelo. Este ya me aburre y me tomo el más plurri. Juego como curry. Terce está de dos. En dos. Luego de tres en tres. De trika. Le hablo de trika. Piensa que en helado y me dice, me invitas. Si yo fuese un helado sería un bombón. Vete para Hong Kong, tonto. Por lo pronto la muevo como de Young o como Messi. Amago a cámara Messi. La cintura se la rompo. Dale. Última. Última. Una más en serio. Para mí que es imposible que este huevón influya. Jota me ganó una. Pero pa' que eso te influya. Que disfrutes sus victorias. Como si es que fueran pollas. ¡Bien! Que me hables de David y luego hables que le escribo es un insulto. A todas las veces que rapeamos juntos. En competencias, viajes que fuimos por todo el mundo. Pero bueno, lo hago tan bien que no lo culpo. Porque mi freestyle es impresionante. Lo pienso y sin pensar voy a ganarte. Mi mente transparente como un diamante. Si es que me escuchas, te quedas bruto y al instante. ¡Yeah! Te das cuenta como lo rompo. No importa si no ataco. No importa si no respondo. No importa si es que no salí al barrio del fondo. No importa. La cosa es que es salir que no me escondo. ¡Sí, sí, sí! Igual yo fui a competir hasta el fondo. ¡Dale! A Comas, Huacho, hasta San Juan, hasta Tocongo. ¡Dale! Soy el mejor rapero sin ser del barrio hondo. No hice al revés si hasta allá tú es palabra diptongo. ¡Yeah! ¡Bombo por bombo! ¡Bombo por bongo! ¡Yeah! Hasta este minuto se me queda corto. ¡Yes, yo! Tú sabes que merezco el campeonato pronto. Por los momentos buenos y por cuando toqué fondo. ¡Una más, una más! Como en las Inter o en algún evento. En los que yo no pude dar mi 100%. ¡Yeah! Pero el rap para mí es un sentimiento. Al que lo vea como deporte lo deporto de su asiento. ¡Bien! ¡Concha es mal! Escoger entre los tres primeros minutos fue el reto más complicado de la entrega. Por un lado tienes el segundo minuto en contra de Skill. Es impresionante porque, restando las dos palabras repetidas, Jace remó un total de 35 terminaciones jugando con el nombre de su adversario. Workplays que incluyen desde comparaciones hasta calambures. Y que demuestran un extenso manejo del vocabulario junto a una habilidad inmensa para hilar las frases sin perder el sentido. Después está el segundo puesto, que decidí dárselo al primer minuto en contra de Strike. Considero que es el minuto más memorable y adictivo de los últimos años. Finalmente, el primer puesto se lo lleva el segundo minuto contra Necros. O en otras palabras, el último minuto de Jace en la temporada de FMS Perú. Es un minuto con una narrativa impecable. En el que básicamente Jace cuenta una historia. Las competencias que peleó junto a Necros. La fidelidad a su estilo y de dónde viene. El argumento entra sobre esta narrativa que mantiene el contenido y la coherencia. Responde al recurso que le tiraron durante las fechas. Diciendo que, en efecto, no salió del barrio, pero que aún así es el mejor rapero. Usó una comparativa jugando con que lo hizo al revés. Y cito. Si hasta hiato es palabra diptongo. Cuando una sílaba tiene dos vocales, le decimos diptongo. Cuando tenemos dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, le decimos hiato. Como pronunciamos el ia de hiato en un solo golpe, esta palabra es un diptongo. Algo de cierta forma tan contradictorio para la cabeza de los competidores peruanos como tener un campeón que no sea del barrio como ellos. Pequeñas frases como esta pueden pasar desapercibidas o parecer relleno cuando en realidad son todo lo contrario. Consigue que cada frase tenga un significado mientras continúa hilando sus versos. Llegando al convencimiento. Seguro de que se lo merece por esos momentos en los que tocó fondo y gritando que el rap para él es un sentimiento. Una banca que no apoyó completamente a Jace en algunos de sus mejores momentos le estaba festejando ahora. Los había convencido justo antes de recibir el campeonato. Un campeonato que dejó claro estaría en sus manos. Quizás no sea el minuto más adictivo, pero sin ninguna duda me parece el minuto más significativo de todos. Y con esta joya cerramos el ranking. Sin más, nos vemos en unos días con un videazo. Adiós. Adiós. Adiós.